Una persona óbita, quemada y con heridas de bala en el cuerpo. ¿En qué parte tenían las balas? Era difícil ubicarlas. ¿Muchas? Era difícil también la contabilidad. ¿Porque estaba totalmente calcinado? Exactamente, sí. ¿De qué edad aproximadamente o tampoco pudieron ver? Era difícil los datos del cuerpo, sí. ¿Los llamaron en principio pensando que estaba vivo? No, 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 no. Ya nos activaron como una persona potencialmente óbita. Sí, es mi hermano. ¿Qué pasó? No sé, dicen que lo encontraron quemado. Lo único que yo sé es que cuando lo vea el hijo de p*** se lo va a pagar con la vida de los hermanos de él. ¿Qué edad tenía tu hermano? 27 años. ¿Y vivía acá? ¿Es su casa? Sí, es su casa. ¿Quién lo encontró? Mi hermano, el otro. ¿Y nadie escuchó los disparos? No, no fue quemado, lo quemaron vivo. ¿No tenía disparos? No, lo quemaron. Lo encontraron, lo quemaron. ¿Y estaba atado? No, no, estaba durmiendo, lo quemaron vivo. ¿Y le prendieron fuego a la casa o solo? No, no, a él, a él solo. ¿A qué se dedicaba quemado? No, no, estaba desocupado, pero acá siempre. Todo esto es lo que sabe la policía, hasta el gobernador sabe que acá venden toda la droga. ¿Acá en este pasillo venden todo? En todo. Toda la zona acá y el gobernador no hace ni m*** para eso que era acá. ¿Y qué relación puede tener la droga con la muerte de tu hermano? No, él no tiene nada con la droga. Es el único que le viniera, él defendió su casa porque vinieron a hacer el chalo para quedarse con el rancho. ¿Se la querían usurpar? Sí. ¿Quiénes? Ni idea. Yo lo único que yo sé es que acá hay un culpable que yo lo conozco y no voy a dar nombre. ¿Él ya había tenido problemas? ¿La habían amenazado? Sí, lo amenazaron todo. Por eso le digo. ¿Y nadie los vio entrar? No. ¿Estaba solo todo el día? Sí, solo. No. No.